Hola, yo soy Ale, bienvenidos otra vez al canal, espero que estén muy bien A lo mejor me ven rara ahorita, sí, yo también me siento rara, pero siento que es por la ceja Como pueden ver, el día de hoy les traigo un maquillaje igual con tecmatica de San Valentín Corazoncito, Rosita, todo eso, entonces espero que les guste mucho Esta vez, este boceto no es mío, es de una chica que vi en Instagram Igual aquí les dejo una foto de su Instagram por si quieren seguirla Tiene, hace bocetos muy bonitos, la verdad, que son más como delineados Pero están muy chidos, entonces por si quieren ir a seguirlas Ahí les dejo sus redes sociales abajo, su Instagram Y pues sí, espero que les guste mucho este video Si son nuevos por aquí no olviden suscribirse en la parte de aquí abajito También no olviden seguirme en mis redes sociales, soy estoy como Ale Makeup en Facebook, Instagram y TikTok Y pues nada, vamos a empezar con el video Y el maquillaje que voy a estar haciendo es este, como les dije, es de Ali Adi Entonces voy a estar haciendo esto, como ven traigo esta cosita para la peluca Me voy a hacer las cejas Y me puse esta cremita para empezar a hidratar la piel Después de esto voy a estar poniendo este primer Es para los poros según, entonces lo voy a estar poniendo por toda mi carita Por aquí, por allá Y luego lo voy a estar difuminando muy bien por todo el rostro Y en lo que se seca eso me voy a estar poniendo pupilentes No se ven, notan aquí, pero son unos cafecitos de Juice for Kira Después de un ratito voy a poner este otro aceitito que es como un primer Algo así me quedaron los pupilentes La verdad es que están bien bonitos estos pupilentes En lo personal a mi me gustan mucho Entonces voy a poner este aceitito que es como un primer Y lo pongo así como a toquecitos por toda mi piel Para que la piel lo absorba Ahora, como voy a poner una peluca rubia Las cejas creo que las tengo muy negras Entonces me las pinté con corrector Como pueden ver ahí ya tomé poquito corrector Y lo fui poniendo en mi ceja Y la verdad se me quedaron bien Pero siento que como que la peluca no iba Entonces pensaba yo también en subirle este look Que la verdad no me gustó tanto Pero bueno, aquí está el video Voy a estar poniendo esta base de Wet n Wild Así por toda mi carita Y a mi me gusta últimamente difuminarlo con brocha Entonces yo lo hago con brocha Lo aplico así en la cara Y ya después con la brochita voy pasando poquito a poquito No sé, pero últimamente me ha gustado aplicar corrector blanco En las partes altas como para iluminar Para que se vea más bonito Aquí pueden ver en donde me lo puse Lo difuminé y estuve usando este polvo de Shiglam Estoy usando este para poner aquí como debajo de los cachetes Del contorno que hicimos Para que se marque también más esa parte Y sello todo lo que hice con el corrector blanco también Lo pongo así en toquecitos Y ya después con una brocha paso a quitar todo el exceso Que pudo haber quedado de polvo Entonces voy a estar quitando todo el polvo de ahí Y como ven ya me hice un ojo Entonces les voy a enseñar a hacer el otro ojo Aquí voy a estar usando estos tres delineadores Estos que dicen amores son del mercadito Los compré como a 15 pesos Entonces bueno voy a estar usando estos dos Y este de prosa Aquí les dejé la fotito del diseño otra vez Por si quieren verlo mejor Empiezo con el delineador negro Y hago un delineador normal de gato Como ven empiezo de la mitad del ojo Y ya después hago la colita Ahora aquí voy a empezar a hacer como una forma de un corazón Y lo voy a unir con la colita que hicimos De gato del delineador negro Ahí tómense su tiempo Hay que hacerlo con paciencia Después vamos a hacer una línea encima del pliegue O sea más arriba del pliegue Que se forma nuestro ojo Vamos a hacer una línea igual Todo esto es con delineador negro Pero si ustedes quieren cambiar los colores Pues lo pueden hacer Aquí estoy haciendo otra línea Pero justamente encima del pliegue que se forma Porque si lo hacen donde está el pliegue Se van a manchar Ahora con el delineador blanco Voy a hacer básicamente lo mismo que el negro Pero por abajo Como remarcando O como si fuera la sombra No sé si me entiendan Pero ahí lo están viendo en la imagen Lo que hice básicamente Esta línea de abajo Solo la hice a la mitad Porque según yo quería darle como un degradado De blanco a rosa Con el delineador blanco Entonces lo dejé así Y también estuve haciendo lo mismo Por en el corazoncito Pero por dentro Delineé todo el corazoncito en blanco Y pues si Después hice lo mismo con el rosa Si ustedes no quieren hacer esto Pues simplemente lo pueden dejar así Con el delineador negro Las primeras líneas que hicimos Y ya Ya saben que yo solamente Les doy las ideas De lo que pueden hacer Si ustedes lo quieren hacer Lo hacen igual Y pues si Puse también el corazoncito rosa Abajo del blanco Y aquí voy a estar usando Este cuarteto de Bisú Pero ustedes pueden usar Cualquier sombra rosita Para ponerla en la línea De las pestañas de abajo Como pueden ver Ahí la puse Lo difumine Y después voy a poner Rimmel Este es de Corporativo Maravilla Y voy a enchinar las pestañas Me voy a poner estas pestañas Que son de Pestañas KMMX Ya se las había enseñado Creo en otro video Y aquí me voy a poner Una pestaña Para que vean Como se ve Que hacen mucho la diferencia Me gustan mucho Estas pestañas Entonces algo así se ve Están bien bonitas La verdad es que A mí me gustan mucho Y ya después me cambié Me voy a poner El labial Ya para terminar Voy a estar usando Este gloss De Beauty Creations Que es el tono Foxy Y este lápiz delineador Que es de ceja Pero yo lo uso Para delinearme Los labios Los delineo Y después como con mi dedo Voy difuminando Hacia adentro Para que no se vea tan marcado Y como ven Se vea más Degradado Y después aplico El gloss Y básicamente Eso sería todo Me voy a poner la peluca Y así es como quedaría Todo el maquillaje La verdad no me gustó tanto Pero siento que fue por la peluca Pero bueno Espero que a ustedes Les haya gustado mucho Nos vemos en un próximo video Los quiero mucho No olviden suscribirse Y regalarme un like Y pues nada Nos vemos en un próximo video Chao